¿Vamos a correr a mamá al agua? ¿A dónde? Vamos que te agarro y te tiro al agua Luli, al agua ¡No, no, no, no! ¿No, no, no qué? Dale, Lu ¿Vamos al agua? ¿Por qué? ¿Cómo vas a salir a la colonia? ¿Vas a ir a la colonia? Dale ¿Qué? No, no, no Bien, señor No, no, no Ahora los piesitos Vamos, dale, vamos al agua Dale Vamos Dale Dale, Lu Vamos 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 al hotel A casa Yo al hotel no me dejo a quedar Por eso me voy a mi casa ¿Qué le dijiste al mar con Javoncino el opero? ¿Qué le dijiste al mar? ¿Eh? ¿Qué le dijiste a que vinieramos de qué? ¿De qué? ¿Que no lo tenías miedo? Aguja 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 de palmas dijiste que íbamos entrar Vamos ¡Vamos, princesa! ¡Vamos!